¿Cuánto cuesta ponerse el DIU? El DIU debe ser insertado en el útero por un médico o enfermera practicante. Esto a menudo es más fácil de hacer durante el periodo, pero el DIU se puede insertar en cualquier momento durante el ciclo de una chica mientras ella no está embarazada. Los DIU de cobre deben ser reemplazados cada 10 años y los DIU de progesterona deben ser reemplazados cada 3 o cada 5 años, dependiendo de la marca. Si estás interesada en el DIU, habla con tu médico para ver si es una buena opción de control de natalidad para ti. El DIU cuesta entre 300 y 600 euros. Esto no incluye el coste de inserción y de eliminación, así como las visitas de seguimiento. Debido a que el DIU dura muchos años, el coste es más económico que otros métodos anticonceptivos mensuales, tales como la píldora o el anillo vaginal. Si te interesa este tema, no puedes perderte nuestros vídeos relacionados.